Gloria sea el nombre de Jesús Los hermanos de la directiva de caballeros les vamos a pedir que pasen aquí al frente alabado, tenemos los hermanos también la directiva de caballeros si están aquí presentes vamos a pedir que Gloria a Jesús ya que este culto pues está siendo dirigido por los caballeros alabamos el nombre de Jesús cuando están contentos hermanos levanta mano los que están felices Gloria sea el nombre de Jesús a su nombre y leemos el salmo 133 versículo 1 en adelante dice la Biblia mirad cuan bueno y cuan leitoso es habitar los hermanos juntos en armonía es como el bueno leo sobre la cabeza el cual desciende sobre la barba la barba de narón y va hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion porque allí envía Jehová bendición bendición y vida y vida eterna ¿cuantos creen que hay vida eterna hermanos? gloria sea el nombre de Jesús no hay duda hermanos que es una bendición cuando el pueblo del Señor se reúne para darle gloria, honra y alabanza al Dios que está allá en los cielos ¿cuantos dicen amén? y a eso hemos venido esta noche amén no hay duda de que Dios va a hacer cosas grandes en esta noche amén y así vamos a pasar a un acto muy especial y es donde amén vamos a cantar al Señor hermanos amén vamos a alabar vamos a glorificar su nombre amén así es de que gloria sea el nombre de Jesús no permita que nadie lo distraiga amén y concentremos apartemos este tiempo para alabar y glorificar el nombre de Jesús den un buen que aplaza al Señor hermanos y dejamos a nuestro hermano Roberto en esta hora gloria a Jesús amén yo le diga no lo diga más aleluya que gracias al Señor que nos tiene aquí este día amén que siempre estamos y glorificar su nombre gloria a Dios aleluya porque solamente se lo merece sí, aleluya muy gracias Señor por este privilegio tan grande hermano que es de poder alabar el nombre aleluya aleluya hay poder en tu nombre aleluya me ayude a cantar amén al Señor le agrada que le alabamos amén tan maravilloso que Él le agrada y se mueve a través de la alabanza aleluya que no lo adoramos que ponga su alma en su corazón cántatele con todo bendito sea el Señor aleluya alabar hay poder hay poder en tu nombre Padre de Dios aleluya te adoramos lo hagaba yo por el mundo en una noche sin luz sabía el nombre Cristo más lo que a la luz sabía bien que tu muerte sabía bien que tu muerte sabía si no hay la cruz sabía bien que tu muerte 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 Amén. 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 la verdad es que el Señor a Dios va a cumplir a tu vida a tu corazón Aleluya 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 Gracias Hay poder en tu nombre Aleluya 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 que venceré, al fin que mi Jesús corró mi pena, por fe su rostro en gloria te merece, por fe yo he de mirar, por fe yo he de esperar, por fe disfrutaré la vida eterna. Señor, oh gran dulce espirá, salienta mi alma, vivir en brazos del tierno Jesús, por fe yo he de mirar, por fe yo he de esperar, por fe yo he de esperar, por fe disfrutaré la vida eterna. Señor, oh gran dulce espirá, salienta mi vida eterna. Señor, oh gran dulce espirá, salienta mi vida eterna. Señor, o gran dulce espirá, salienta mi vida eterna. Oh gran dulce espirá, salienta mi vida eterna. Señor, oh gran dulce espirá, salienta mi vida eterna. La vida eterna Señor, me duerme a ti La fe de la fe Señor, me duerme a ti La fe de la fe Señor, me duerme a ti La fe de la fe Señor, me duerme a ti La fe de la fe La fe de la fe La fe de la fe Por fe, puedes esperar, por fe disfrutaré, la vida eterna. Por fe, puedes esperar, por fe disfrutaré, la vida eterna. Por fe, puedes esperar, por fe disfrutaré, la vida eterna. La vida eterna.